El Gato Negro, de Edgar Allan Poe No espero que crean, ni mucho menos que entiendan la historia que les voy a contar, pues incluso mis sentidos se niegan a entenderla. Una historia que, a través de hechos domésticos, se volvió una catástrofe. Una catástrofe que sin duda me llevará prontamente a la muerte, pues ahora entre rejas me encuentro. La historia que les voy a contar empieza en la que una vez fue mi residencia, una residencia de alto abolengo. Desde mi infancia se notó que yo tenía una gran afinidad por los animales. Mi compasión y mi humanidad fue algo que siempre se notó. Y, al encontrar a mi esposa, encontré con gusto que ella compartía este mismo sentimiento. Por nuestra afinidad a los animales y nuestra inmenso humanidad, siempre tuvimos en la residencia múltiples animales. Ya fueran estos pájaros exóticos, peces, perros, un mono, etc. Sin embargo, de todos estos, el que más afinidad me causaba y más afecto tenía era mi hermoso gato. Un gato de pelaje negro, de ojos brillantes. Plutón era su nombre. Y era difícil que no estuviera pegado a mí todo el tiempo. Y era incluso difícil que él no me siguiera a la calle, pues siempre quería seguirme a todos lados. Sin embargo, tal es el espíritu humano y la entropía que se genera, que poco a poco entré al vicio. Poco a poco el demonio de la perversidad que se encuentra en todos nosotros. Una fuerza que ni yo, ni nadie puede dudar. Pues ese sentido de querer hacer algo simplemente porque no se debe hacer, porque sea prohibido, entró en mí. Y poco a poco, junto con el vicio, empecé a lastimar a mi mujer y a los animales. Y fue así que una fatídica noche, después de llegar del bar, del vicio del alcohol, noté que el gato evitaba mi presencia, pues ya en avanzada edad empezó a notar mis efectos ante los otros animales. En el momento me enojé tanto que agarré al gato, el cual en un reflejo me mordió en la mano. Fue tal mi ira y mi perversión, que sin siquiera un escrúpulo, sin siquiera pensarlo, agarré la navaja de mi bolsillo y le saqué el ojo de la cuenta, dejándolo tuerdo. Su sangre brotó rápidamente al piso, y sus gritos de dolor salieron por las ventanas de la casa, con arduo dolor. Después del incidente, el gato evitó mi presencia, se volvió arisco y dejó de quererme, dejó de buscarme. Sin embargo, yo empecé a olvidarlo, pues cada botella que se amaba significaba un recuerdo borrado. Y todo siguió así, con el vicio, hasta que un día noté al gato en la casa, y recordé el incidente. Resulta que sí le había sacado el ojo, y aunque había sanado la herida, había cicatrizado, le daba un aspecto sin duda siniestro y maquiavélico al gato, uno que no pude soportar, y al saber que él me había querido, pero que ya no lo hacía más, decidí terminar su dolor y ahorcarlo en el árbol frente a mi casa. No fue poco tiempo para que me olvidara de Plutón, mi hermoso gato negro, y pensé que el vicio seguiría igual, hasta que a una madrugada, la mañana siguiente de haberlo arcado, un grito desesperado me despertó de mi suelo. ¡Fuego! Las llamas consumieron totalmente mi hogar, los animales escaparon, y con mucha dificultad, mi esposa, un mozo y yo, logramos escapar de las llamas. A la mañana siguiente notamos que no había quedado nada, incluso las paredes se habían derrumbado, a excepción de una, rodeada por un grupo de personas. Las palabras como, bizarro, extraño, sin duda curioso, llegaron rápidamente a mis oídos. Me apresuré a ver qué era. Resulta que, tras el incendio, todas las paredes se habían derrumbado, a excepción de una, aquella en la que reposaba la cabecera de nuestra cama. Y en ella, en la profunda y quemada pared, quedaba la silueta de un gato. Un gato ahorcado, como Plutón. Sin embargo, el hecho no le toma importancia, pues, una serie de casualidades pudo haber sido la causa de esto. Incluso tal vez, tras el incendio, la rama se había caído, y había cedido con el peso del gato, el cual fue a parar directamente ante la pared de mi cama, la cual ya estaba incendiada. Y, tras el humo y las cenizas, habían quedado impregnada su imagen. Nada que no se pueda explicar. El incendio no nos quedó mucho. Tuvimos que despedir a todos los mozos, y nos quedó muy poco dinero. Suficiente para comprar una horrenda y putrida casa antigua, de apenas dos tipos, y un sótano, en el cual nos tuvimos que resignar a vivir. El incendio no se había despojado de nuestros animales, de nuestro dinero, de nuestra casa, pero no de mi vicio, pues seguí frecuentando los bares. Poco a poco me volví más solitario, y en búsqueda de un animal, pues, aparentemente, mi compasión había regresado. Y, fue sorprendentemente que un día, en un bar, después de haber tomado muchas rondas de alcohol, que vio un gato. Un gato negro, idéntico a Plutón. Incluso le faltaba un ojo. La única diferencia que tenía este ante Plutón, es que tenía una ligera marca blanca en el cuello, como si lo hubieran ahorcado. Pregunté al tendero del bar, si el gato era suyo, el cual dijo que no. Al salir del bar, el gato me siguió, y así está la casa. A la mañana siguiente, poco recordaba yo de la noche anterior, pero el gato sí estaba conmigo, y se quedó en la casa. Cosa que a mi esposa le causó mucha gracia, pues era idéntico a Plutón. Algo que he de notar, es que la mancha blanca que tenía en el cuello, poco a poco se fue siendo más visible, como si se aclarara, hasta dar la imagen exacta, aquella de un nudo de arcados. El gato me agradaba bastante, sin embargo, poco a poco, mi sentido de aberración, y de destrucción, regresó a mí. Pues, poco a poco empecé a odiar más el gato, y aparentemente esto lo notó, y empezó a molestarme cada vez más. Se metía entre mis patas, se subía en mis instrumentos de trabajo, o incluso cuando estaba leyendo, dejaba sus pelos en todos lados, o empezaba a odiar a ese gato. Y no fue hasta que tuve que arreglar algo en el sótano, tarea en la cual mi mujer me iba a asistir, que el gato colmó mi paciencia, pues casi me hace caer de las escaleras hacia el sótano, y fue en ese momento que, agarrando una vieja y oxidada hacha, grité, y la aventé contra el gato. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando en vez de darle al maldito gato, le di al cráneo de mi mujer, la cual cayó muerta al piso al instante. Mi desesperación, era incommensurable, no sabía qué hacer con el cadáver. Primero pensé, lo picaré, y poco a poco me lo llevaré de la casa, pero luego pensé, no, ¿dónde depositaré las piezas? Hasta que, volteando a ver, descubrí un pequeño agujero en la pared del sótano, y recordé cómo los antiguos conventos se emparedaban a las monjas que morían, para no tener que lidiar con el cadáver. Y fue así, que me incidí, tranquilamente, a abrir un poco más el hoyo en la pared, dejar el cadáver de mi esposa, y arreglar la pared. Se vería tal como si fuera una pared normal. Y, para mi agrado, aparentemente el gato se había desaparecido, con el susto. Ya no lo volví a ver más. El trabajo estaba hecho, la pared se veía perfecta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, varios días, que las vecinas se dían cuenta de que mi mujer ya no estaba. Llamaron a la policía, a esos desgraciados. Y sí, la policía llegó, tocó a mi puerta. Yo, tranquilamente, les abrí, eso por si incluso un café, les dejé pasar por toda la casa. Sin embargo, cuándo fue mi sorpresa, que al llevarlos al sótano, yo empecé a alardear de que también estaba hecha la casa, que se oyó ese maldito alarido detrás de la pared. Ante mi terror, y ante mi sorpresa, empezaron a abrir la pared, liberando el cadáver espalmado de mi esposa, y en un estado de putrefacción, bastante avanzado. Resulta que, cuando estaba empezando a hacer el trabajo de emparedamiento, el maldito gato se escabulló y se metió tras la pared. Yo me di cuenta, y lo emparedé junto al cadáver. Entonces yo, al pegar con mi bastón a la pared, y al oír ruidos, el gato empezó a maullar, y a gruñir. Acto el cual, alertó a los policías de que había algo tras la pared, y, bueno, el resto es historia. Y así, descubrieron que había matado a mi mujer, y la había metido a la pared del sótano. Al gato no lo volvió a ver jamás. Sin embargo, no dudo que antes de mi ejecución, se aparezca, sonriendo incluso, burlándose de mis desgracias, y de mi muerte. Y así, con estas palabras finales, antes de mi ejecución, solo te digo esto, gato negro, te maldigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!